Durante las fiestas de fin de año se incrementa la circulación de vehículos en la autopista Palinescuintla, por lo que hoy se anunciaron operativos de prevención para atender el paso de unos 30.000 automóviles diarios, un 48% más que en otras épocas. Va a estar llevando a cabo operativos en conjunto con las diferentes instituciones, en seguimiento y cumplimiento al Decreto 45-2016, en seguimiento a todos aquellos pilotos que se conducen en un estado de edad y que puedan provocar, en este caso, hechos de tránsito lamentables en las diferentes rutas a nivel nacional. El plan incluye servicios de ambulancia, mecánica y grúa. El 31 de diciembre y 1 de enero de 2019 se hará un descuento de 25 centavos a la tarifa para que el pago sea exacto y se agilice el paso. Cinco garitas auxiliares, cuatro en Plaza Norte y una en Plaza Sur, incluso habilitar el carril reversible, un carril de escape en la plaza del kilómetro 40, esto con la finalidad de tener alrededor de 14 puestos de cobro de manera simultánea para poder agilizar el paso en estos días de incremento del 50% del aforo vehicular. Según autoridades de tránsito, en diciembre de 2017 circularon 764.000 vehículos por dicha autopista, 35.000 solo el 1 de enero de este año. Por una Guatemala en paz, en cámara, Esvin García, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Pazán.